hola soy lanfranchi dark y estas en city animal, un canal dedicado a guiarte en el maravilloso mundo de los animales, para aprender más de animales suscríbete al canal y activa las notificaciones, os hace la campanita de abajo y en esta ocasión tenemos este documental de los alces, esos herbívoros con cabezas muy curiosas, así que aprendamos de ellos. a pesar de lo que uno pueda pensar, ya que se nos ha dicho y ejemplificado que los alces son de canadá, estos viven en diferentes partes del mundo, abarcando toda la porción norte del hemisferio, los cuales evitan la porción ártica, es decir el polo norte, pero estos están en estados unidos, canadá, los países escandinavos y rusia, en este país abarca casi todo siberia, en bosques boreales cercanos a cuerpos de agua motivo por el que no llegan al polo norte, debido a la disponibilidad de alimento, lugar con una estacionalidad muy marcada, en los momentos calurosos puede llegar hasta los 27 grados centígrados, mientras que en el invierno baja de menos 5 grados, llegando del nivel del mar hasta la altitud de 3000 metros. esta especie forma su propio género, debido a sus rasgos evidentes, de los cuales se conocen 8 subespecies, divididas por la región, principalmente, este animal tiene muchos méritos en cuanto a su tamaño, para empezar es el ciervo más grande del mundo, es el animal terrestre más grande del continente americano, de europa y rusia, ya que la longitud de su cuerpo llega de 2.3 a 3.1 metros, su altura al hombro es de 2 metros y en promedio pesan de 270 a 600 kilogramos, esto depende mucho de la subespecie, además tiene el título de contar con las astas más grandes del mundo, estas llegan a medir 2 metros y a pesar 30 kilogramos, su pelaje por lo general está predominado por un café obscuro, pudiendo variar de gris a negro, pero siempre opacos e inclusive un color ladrillo, el cual tiene un pelaje largo, ya que cada hebra de pelo llega a medir unos 15 a 25 centímetros, llegando a tener porciones en el lomo o la cabeza un poco más claras, mientras que sus astas son de color más pálido, pero estas cambian de tono dependiendo la estación del año, ya que cuando les crecen tienen un tercio pelo y cuando las van a mudar a estas se les cae su recubrimiento y se observa más con un blanco con tonos de hueso. sus cabezas son particulares e inconfundibles, ya que sus hocicos son muy alargados y cuadrados, con sus belfos que les descienden por el límite de sus cavidades bucales, los cuales son muy gruesos por el músculo que tienen, además sus narices no cuentan con la piel desnuda, en su lugar su morro está cubierto por pequeños pelos, sus fosas nasales amplias en forma ovalada hacen que su perfil de rostral sea inconfundible, también sus astas son únicas, ya que estas forman una manopla o canasta en la base y las porciones distales forman ramificaciones, esto les da un mayor soporte por lo largo que llegan a ser, cuentan con orejas grandes y semi circulares con una punta en la región de arriba, las cuales se pierden debido al tamaño y la manopla de sus astas, debajo de su cuello cuentan con la piel colgada, la cual se llama campana, la cual forma un triángulo muy particular, además presentan una joroba en el dorso a la altura de la cruz, no es muy prominente pero llega a servir de depósito de grasa para los momentos de escasez, sus cuerpos son musculosos y al final con una cola muy pequeña, sobre todo para los herbívoros, ya que solo mide unos 6 centímetros, siendo una prolongación más vestigial, sus patas sumamente alargadas están soportadas por sus pezuñas, las cuales son artiodáctilos y digitigrados, ya que se soportan con la punta de sus dedos, contando con 4 dígitos de los cuales 2 están cubiertos por queratina, estas pezuñas son muy amplias y curvas, lo que les ayuda a caminar en la nieve para no hundirse del todo y también les ayuda a nadar, mientras que los otros 2 dedos que son espolones no tocan el suelo, carecen de uñas. su dimorfismo sexual está centrado en su tamaño, siendo los machos un 40% más grandes, además las hembras no presentan astas, mientras que los machos las mudan dependiendo la época de reproducción, sumado a su prominente campana, pero solo con ver su cornamenta es suficiente para sexarlos, a pesar de ser herbívoros, los cuales tienden a formar grupos sociales grandes para su protección, los alces llegan a formar pequeñas manadas, de hecho llegan a ser solitarios, esto se puede deber a los depredadores, ya que no son muchos y los que corresponden a un peligro, también en su mayoría son solitarios y debido a su tamaño muy pocos pueden hacerles frente, por lo que es común solo ver grupos cuando se alimentan y coinciden de forma accidental en un mismo lugar, en época de reproducción o una madre con sus crías. estos son animales diurnos que ocupan sus jornadas de actividad en moverse a nuevos lugares, alimentarse, huir o pelear de depredadores o postrarse en el suelo para rumiar, a pesar de su apariencia, que puede crearnos la idea de que son torpes y algo tontos, esto se da por el perfil que forma su rostral, son bastante veloces, llegan a correr hasta 56 kilómetros por hora y llegan hasta nadar grandes distancias, no solo atravesando ríos y lagos, sino también pueden nadar en porciones de mar, los cuales nadan en la superficie bastante bien, llegándose a mover hasta 20 kilómetros por hora, estos movimientos se dan porque ellos migran cuando el invierno se acerca, posicionándose en lugares con mejor disponibilidad de recursos, pero este evento depende más de la región donde se encuentren, los que hacen estas movilizaciones pueden viajar hasta 300 kilómetros, cuando se encuentran en un lugar por mucho tiempo, lo convierten en su territorio, aun con esto son bastante tolerantes con sus congéneres y por lo general permiten que otros se introduzcan sin generar una pelea, los cuales se posicionan cercano a los cuerpos de agua y tienen una extensión de 3.8 a 92 kilómetros cuadrados, el cual delimitan con sus desechos o tallando la corteza de los árboles con sus astas, como les dije no son agresivos entre ellos, pero para otras especies son muy peligrosos, de hecho muchas personas han muerto por ellos, ya que al identificar cualquier intruso no dudaran en agredirlo, ya que al ser animales depredados, estos se defienden con la más mínima inconformidad, de hecho llega a ser un riesgo al entrar en las casas de las personas, ya que al intentar sacarlos estos reaccionan invistiendo y pateando, estos especímenes tienen muy buen olfato y oído, siendo los principales sentidos que les permite obtener información del exterior, de hecho sus orejas al estar erectas tienen mucha movilidad y las pueden girar hasta apuntar hacia la nuca, pero rara vez vocalizan para comunicarse entre ellos, sus narices tienen la capacidad de identificar olores hasta 3 kilómetros de distancia, pero su visión no es muy buena, esto se da por lo denso que llega a ser el bosque, por lo que les es muy fácil que los diferentes peligros se pierdan por lo cargado que llega a ser, pero al tener otros sentidos mucho más desarrollados no es un impedimento para ellos. estos como su apariencia de notas son herbívoros, pero estos tienen una predilección muy grande hacia las ramas y las hojas de los árboles, comprendiendo más de un 60% de su dieta, llegan a comer pasto y forraje, en menor medida frutos, ellos pueden consumir esta dieta tan fibrosa debido a que son rumiantes y tienen una estructura gástrica llamada rumen, que le permite almacenar y las bacterias que habitan como microbiota natural, comienzan a degradar lo que consumen, de hecho pasan mucho tiempo descansando en suelo, esto se da porque están regurgitando y volviendo a masticar, permitiéndole que tenga un tamaño óptimo que se descomponga con mucha más facilidad y obtengan más nutrientes, aun con esto su dieta les aporta muy poca energía, por lo que requieren de comer grandes cantidades, en este caso llegan a consumir 20 kilogramos diariamente. estos mamíferos presentan una temporada de celo, la cual ocurre de septiembre a octubre, esto se da por la disponibilidad de alimento, para que en el momento más avanzado de la gestación, las hembras tengan suficiente alimento. son animales poligínicos, donde los machos se ven atraídos por las hembras debido al aroma, esto puede atraer a diferentes machos y es el momento donde se volverán agresivos y pelearan entre sí, recurriendo a golpearse con sus astas para definir al ganador, siendo los más grandes los que tienen más posibilidades de reproducirse, el victorioso es quien gana el derecho y protege a la hembra en lo que ocurre la copula, por lo general las parejas son los congéneres que viven cercanos entre sí y los que se aparean entre ellos, para después dejar a la hembra sola y buscar a otra pareja, después de la época de reproducción las astas de los machos se caen y les volverán a crecer hasta la primavera. las hembras pasan por una gestación de 231 días o 8 meses, las cuales buscarán un lugar seguro y apartado para dar a luz, por lo general nacerá una sola cría, pero son comunes los partos gemelares, estos nacerán con un peso de 16 gramos y ya estarán desarrollados, de hecho se moverán con mucha soltura en menos de un día, los cuales serán amamantados de 1 kilogramo diariamente, las madres en este momento se tornaran más precavidas y cuidarán muy bien a su descendencia, estas permanecerán estabiladas para protegerlas en lo que ocurre el destete, el cual ocurre a los 5 meses de edad, estos permanecen con la madre un tiempo más, pero se aventuran a moverse más en el territorio, comenzando a pastar y a comer ramas, para ser independientes al año de edad, donde buscarán su propio territorio, entrando a la madurez sexual entre el año y medio y 2 años en las hembras y los machos entre los 2 a 5 años, pero no se podrán reproducir por la alta competencia, donde su cornamenta alcanzara su máximo tamaño de los 5 a los 12 años. su promedio de vida en estado silvestre es de 8 a 12 años, estos presentan muchos depredadores, que dependen de la región, en rusia puede ser el tigre siberiano, en américa el oso pardo, en el mar pueden ser devorados por orcas, pero su mayor peligro son los grupos de lobos, que los pueden acosar hasta matarlos, no tienen muchos depredadores, pero los que cuentan están encima de la cadena alimenticia, en cautiverio llegan a vivir 22 años, están en zoológicos y se adaptan muy bien, además se les crían granjas con diferentes fines, desde consumo hasta hacer artesanías con sus astas, estos no se ven afectados al obtenerlas, ya que las mudan año tras año. esta especie se encuentra bajo el rango de preocupación menor, esto se da porque llegan a ser bastante abundantes, en algunos lugares ha disminuido su población, pero en general es estable y logra aumentar sus números, aunque no se libran de algunos problemas, el principal es la transformación de su hábitat, esto limita mucho los lugares a los que pueden acceder para comer y provoca que se vean en la necesidad de aventurarse a las porciones urbanizadas, que a su vez aumenta encuentros con personas y este evento induce los accidentes y muertes por estos animales, al construir carreteras cercanas a sus lugares, estos las atraviesan y provocan colisiones, lo que también induce una tragedia tanto para el conductor como para el animal, aparte de la perdida de la vida, que tiene un valor incalculable, estos accidentes animales tienen un alto costo económico por el daño de los vehículos, las construcciones y el pago de seguros, en este caso lo ideal es que al atravesar estas regiones, uno conduzca de forma precavida, para cuando se atraviese uno no haya una colisión, también se les caza, pero sucede más por estudios y permisos, esto permite que la gente obtenga carne o trofeo, pero al mismo tiempo permite que los jóvenes se puedan reproducir y abrir el abanico genético, además de limitar su población, ya que estos animales pueden tener un alto costo de los árboles jóvenes. su rol en el ecosistema es la de ser presa de algunos depredadores, limitan el follaje y podan las ramas, su cacería genera muchos ingresos que permiten mantener las zonas boscosas y su población, también sus heces sirven como abono, ya que producen una gran cantidad, para el turismo son muy importantes, motivo por el que sea un icono de canadá, dejando una rama económica importante, además es un caso evolutivo curioso, ya que existen muchas controversias si hay especies o todos pertenecen al mismo grupo y solo varía su región y linaje. a pesar de ser un icono para canadá, están muy distribuidos en el planeta, son de esos animales que a muchos les gusta, tienen su grado de importancia al ser de un enorme tamaño, pero hay que recordar que son peligrosos, ya que su apariencia denota lo contrario, con una cornamenta única y un perfil en su rostral que los hace inconfundibles, esos son los alces, si quieren aprender más les dejo un vídeo entre las diferencias de los cuernos y las astas, en esta parte verás el último vídeo que publicamos, te invito a que te suscribas ya que con ello aprenderás mucho más de animales y en esta parte les dejo mi canal de videojuegos, espero se puedan dar una vuelta, nos vemos en un próximo vídeo.